Y siguiendo con el conflicto del transporte y el anuncio de Nación de no envío de subsidios al interior del país y mantenerlo solamente para la capital federal, la FATAP, que es la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, aseguró que 250 empresas de colectivos en el interior están en riesgo de desaparecer. Emitió un comunicado luego del anuncio del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Compensador del Transporte y toda asistencia al transporte del interior. Esta situación reconoce como responsable a quienes tuvieron la obligación de garantizar la sustentabilidad del transporte público del interior y han contribuido por acción u omisión a esmerilar el capital de las empresas prestadoras, dice esta comunicación de la FATAP, quien indica que esta situación es a consecuencia de la destrucción del capital de las empresas y de establecer irresponsablemente tarifas que destruyeron el concepto del precio del servicio, quebrando así la ecuación económica de los contratos que ellas mismas diseñaron. Finalmente, la FATAP considera importante un plan de acción urgente porque sin ello Argentina será menos federal y menos igualitaria, ya que los ciudadanos del interior serán privados del único servicio de transporte público del que disponen, que es esencial para el desarrollo social y económico de sus comunidades.